Yyyy, muy buenas a todos compañeros, bienvenidos al canal de Romadorosa, bienvenidos a nuestro canal, bienvenidos al canal de Pokémon Espada, Pokémon Escudo, en el día que vamos a hacer una evolución que va a molar mucho, vale compañeros, vamos a evolucionar a este pequeño Sligo, y para ello necesitamos ver el mapa, vale, pero no solo nos vale con ver el mapa, tenemos que ver el tiempo atmosférico, vale, tenemos que buscar un área donde llueva, a ver, uno que me dé el transporte directo hacia donde esté lloviendo, sabes, hay nieva, tal, tal, Bueno, pues nada, nos toca buscar por aquí, compañeros, porque hay sol, aquí llueve, aquí llueve, vale, así que nos vamos a desplazar a esta zona, a ver, obviamente el tiempo cambia, vale, o sea que, daros cuenta de eso, vale, vamos a hacerse ir allí y luego nos transportamos, vale, para el otro lado, vale compañeros, vale, es decir, para aquí debería de estar lo mismo, me quedo en su privada del pueblo Bueno compañeros, lo siento, pero paso lo indicadamente de ti, ¿sabes? Me va a pasar de ti, venga, vale, adiós Vamos hacia un área donde llueva compañeros, ya habéis visto que en el tiempo nos decían que por aquí debería de llover, vale, voy a abrir la cámara Vale, aquí está lloviendo, ¿vale? ¿Ves? Bueno, no sé si lo veréis bien, pero aquí está lloviendo Lo que tendremos que hacer ahora va a ser subirle un nivel, a partir del nivel 50, es decir, a Sligo lo tenemos que tener por lo menos hasta el 50 y luego una vez lo tengamos en 50 le vamos a subir un nivel Voy a forzarle con un caramelo raro, ¿vale? y lo usamos en Sligo Vale, lo tenemos que ha subido un nivel Y atentos compañeros que tenemos la evolución de Sligo Como mola este Pokémon, tío Tenemos la evolución, míralo como evoluciona, que bonito se nos va a poner Ahí lo tenemos, un Sligo evolucionado en Godra, ¿vale? Ya os digo, es ultra importante, pero ultra importante que busquéis una zona del mapa donde llueva, ¿vale? Para ello, pues si habéis visto que... Bueno, Acuacola, venga, vamos a sustituir un movimiento por Acuacola, lo acabo de capturar, así que... Lo vamos a cambiar por golpe cuerpo Luego me arrepentiré, o no me arrepentiré, pero de momento tendremos a un Godra con Acuacola Pero bueno, luego podemos hacer en el tutor de movimientos y quitándole un movimiento Y ahí tendremos nuestro precioso y magnífico Godra Vamos a verlo ahí un poquito más Madre mía, compañero, como mola, como mola, míralo Ay, si es que no se puede jugar, yo no sé por qué siempre tengo la manía de intentar girarlo, ¿sabes? Y por eso, madre de Dios, cómo está de guapo Espero que os haya gustado, que os haya servido Recordar, importante tenerlo a partir del nivel 50 es cuando hace la evolución a Godra, ¿vale? Y el segundo punto es que en el momento que le veis el mapa, ¿vale? Como veis aquí pone, ver el mapa, le das al más, vemos el mapa Y si os fijáis abajo a la derecha, en el medio de esos tres signos, nos vale darle al más Para el parte meteorológico, buscamos una zona de agua, ¿vale? Aquí lo que sabemos es que siempre hay diferencia de climas, ¿vale? Frente a otros sitios que es más normal que no cambie el clima, ¿vale? Muchos sitios no cambia el clima Así que, por ejemplo, por aquí siempre está nevado, ¿vale? Por aquí siempre está más o menos el mismo clima, por esta zona Por lo tanto, buscar por el área salvaje Sitios donde esté lloviendo Y podréis conseguir vuestro precioso, magnífico Pokémon Espero que os haya gustado Si es así, no lo deis en la red de arriba Y me sacaréis una sonrisa, suscribiros si no estáis suscritos Compartir este vídeo Si tenéis un amigo muy, muy guay Que digáis, tío, tienes que ver este vídeo de sí o sí Y nos vemos en la siguiente ¡Agur Berur!